Aunque se han cancelado el 85% de los marchamos, la Policía de Tránsito mantuvo operativos este viernes en las principales vías del país. La idea era multar a conductores que no portaran al día el derecho de circulación. Con relación al no pago del derecho de circulación del 2019, mantenemos diferentes controles, tanto en los diferentes centros cantonales como en las principales rutas nacionales, como la que nos encontramos en este momento en la Ruta Nacional Nº 32. Dentro de la operatividad y las diferentes acciones, estamos realizando operativos de velocidad, operativos de alcohol y operativos de revisión de documentos. Dentro de ellos, obviamente, lo que se solicita es a su vez el derecho de circulación del presente año, el 2019. Los sistemas del INSS reportan la cancelación de un millón 321 mil marchamos. Los principales morosos son los motociclistas. El dato acumulado muestra un millón 313 mil pagos aproximadamente, lo que nos da una morosidad de un 16% con los datos que tenemos actualizados. Son 258 mil propietarios de vehículos que todavía no han hecho sus pagos, de los cuales 117 mil corresponden a vehículos particulares y 104 mil corresponden a motocicletas, siendo estas dos clases vehiculares las de mayor morosidad. Por otro lado, en los primeros cuatro días del año ya tenemos registrados más de 65 mil pagos. Quiere decir que personas que al 31 de diciembre no habían cancelado, se han apersonado en nuestras oficinas, en nuestras cajas recaudadores, y llegan a la cantidad de 65 mil pagos en estos primeros cuatro días. Por concepto del derecho de circulación, se han recaudado alrededor de 225 mil 616 millones de colones.